Muy bien, pues qué gusto saludarles allá en las ramas, esta enseñanza sistemática que estamos revisando aquí, que pues yo creo que a todos nos está sirviendo mucho, qué bueno que estás aquí, qué gusto, qué bendición que te esté reuniendo ahí en una rama, en una pequeña familia donde hay gente orando especialmente por ti, donde puedes hacer preguntas, donde puedes manifestar cosas, dudas que de otra manera pues a lo mejor no tienes tanta oportunidad acá en la congregación, pero en una rama, en un grupo en casa, pues claro que hay la confianza como en familia, de poder aclarar cosas, de orar por situaciones, en fin, qué gozo, qué gusto de veras te felicito, que estás, que perteneces a una rama, pues fíjense estamos viendo esta enseñanza sistemática, hemos aprendido tantas cosas, estamos viendo mucho acerca de estas etapas de la salvación o sea lo que ha ocurrido en el pasado, en el presente y en la etapa de la santificación vamos a ver en el futuro, pero quiero hacer un recuento nada más de la última vez que nos vimos la semana pasada, fíjate cuando naciste de nuevo, cuando naciste del espíritu, cuando naciste empezaste una relación con Dios como hijo, verdad, pues algo nuevo nació en ti, hubo una renovación de tu espíritu y Dios te hizo literalmente morirte a ti mismo con tu antigua, tu vieja naturaleza inclinada al pecado, hacia lo malo, etcétera y te convirtió en una nueva persona con la nueva, con una nueva naturaleza divina, esto pues a lo mejor alguien dice pues batallo para entenderlo, pues nada más fíjate que curioso, primero se recibe por fe y luego se comprueba que efectivamente así sucede porque pues lo empiezas a notar, lo que antes te atraía ya no te atrae, lo que antes te parecía que estaba bien, ahora te parece mal y lo que antes te parecía que estaba mal te parece bien, hay como una transformación, un cambio de corazón literalmente, empiezas a tener una conciencia cristiana por así decirlo, verdad, una conciencia de porque es producto de un cambio de naturaleza, verdad, este tienes nuevos deseos entonces en tu ser interior o en tu nueva naturaleza, esto está en Romano 722, pero fíjate que nadie así como los aparatos que le prende un botón, le pica un botón y ya delete, verdad, y se borra todo, no, verdad, obviamente que los recuerdos que tienes del pasado que están ahí en tu cerebro, estaba yo leyendo, hay una explicación científica, médica, pues son como surcos, como los antiguos, bueno, como los discos, verdad, yo no sé si todavía los discos duros, así sean, pero los discos de antes, los que se tocaban, los de música tenían surcos y la aguja, pues iba, entonces hay veces que así quedan surcos en nuestro corazón, en nuestra mente y hay que, por un proceso, mediante un proceso se empiezan a cubrir, a tapar y empiezan a ser cubiertos con las nuevas cosas que aprendemos, por eso otra vez, pues qué importante que estés recibiendo alimento espiritual, verdad, ahí cada semana que no te conformes nada más con lo que recibes los domingos, pero fíjate entonces, aunque tus pecados fueron lavados y la vieja naturaleza quedó crucificada ahí en la cruz y trajo, vino con esto una nueva fe, verdad, este, todos los viejos hábitos y destructivos, digamos, y los patrones de pensamiento que permanecían, que estaban arraigados en tu carne, pues entonces, este, se empiezan a borrar, pero mientras, por un lado, tu nuevo yo con su nueva naturaleza desea vivir, ahora sí dependiente y obediente a Dios, pues tu carne como que te, tu vida anterior como que te jala, no, tu carne automáticamente como que quiere volver a los patrones condicionados de acción y de conducta que tenías antes y que están todavía por ahí en tu subconsciente y bueno, pues aquí mire ella en los apuntes decía, oh my God, verdad, porque cómo le haremos, verdad, esa parte que de la carne es la que a ti y a mí nos toca crucificar, la nueva, la antigua naturaleza inclinada al pecado ya quedó clavada en la cruz y vino a nosotros una nueva naturaleza, la naturaleza de Jesús, pero la carne, dos cosas diferentes, nueva, antigua naturaleza y por otro lado la carne, pues esa nos toca a nosotros, esta fue por obra del Espíritu Santo, esta fue una obra de Dios, pero esta parte de crucificar nosotros, la antigua naturaleza fue, quedó clavada en la cruz por una obra de Jesús en la cruz, pero la carnalidad, la carne todavía, la inclinación a las cosas carnales, digamos más que a las espirituales, pues ahí sigue una lucha, verdad, por eso dice el apóstol Pablo, pues la carne es contra el Espíritu, Espíritu donde ya está el Espíritu con nosotros y el Espíritu contra la carne y estos dos se oponen entre sí, pues los dos quieren ganar, pero quién ganará y esa respuesta, pues es quien tú decidas, quien tú te inclines, verdad, si le estás dando de comer a la carne, verdad, le sigues dando de comer a la carne, este, verdad, las cosas de la carne, pues bueno, pues se producen muerte, pero las cosas del Espíritu, las espirituales como esto que estás haciendo otra vez de estar oyendo, de estar leyendo, de estar orando, pues claro que entonces el Espíritu empieza a ganar terreno, si me explico, confío en que sí, antes de ser salvos, pues estábamos irremediablemente encarcelados en la carne, no había opción, pero después de la salvación, aún podemos, ahí sí hay elección, verdad, entre según la carne o según el Espíritu, tú lo decides. Romanos 8.13, porque si viven conforme a la carne, morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las sobras de la carne, vivirán, entonces, pues qué tenemos que hacer, pues ahora sí, la naturaleza antigua quedó clavada en la cruz, ahora nos toca a ti y a mí crucificar la carne también, son dos cosas diferentes, créeme que yo no entendía esto, no lo había visto, entonces batallaba un poco, porque yo decía, pues si ya quedó ahí esa antigua naturaleza clavada en la cruz, porque yo sigo teniendo cosas ahí, pensamientos, tentaciones, etcétera, pues porque no me había caído el 20 de que son dos cosas diferentes. Así que algo muy importante entonces es que no se confundan las dos cosas, la antigua naturaleza o vieja naturaleza y la carne, verdad, entonces te lo dejo ahí, verdad, creo que es algo que tenemos que, es algo que yo confío en que esté quedando claro ahí en tu, a ver, verdad, ahí en tu, para que tengas esta, que sepas exactamente qué es, de qué se trata esto. Entonces, les dejé de tarea la vez pasada Romanos 7, del 5 al 6, para que lo leyeran por lo menos, verdad, si no es que se lo aprendieron, aunque no me sorprendería que alguien diga, yo me lo sé de memoria, entonces, pues qué padre, qué gusto, felicidades, qué bueno, porque acuérdate, cuando memorizamos, como que interiorizamos las cosas, no, este, porque las andamos rumiando ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta, entonces, pues, qué bueno si alguien se la aprendió de memoria. Dice Romanos 7, del 5 al 6, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando estábamos en nuestro antiguo estado, ya hablando otra vez aquí, hablando yo, ahí dirigiéndome a ti, cuando estábamos en este estado antiguo de nuestra vieja naturaleza adámica, por así decirla, la de nacimiento, pues no sólo estábamos obligados por esa naturaleza para que no pudiéramos hacer otra cosa más que comportarnos, actuar como esclavos, verdad, porque esa naturaleza era lo que nos tenía encadenados, era lo que nos exigía, pero una vez que la vieja naturaleza adámica fue crucificada por Dios en Cristo, mientras, entonces, mientras continuamos actuando bajo un régimen predecible que está grabado en nosotros, pues tenemos el espíritu de Dios, el espíritu de poder para grabar nuevas y apropiadas respuestas automáticas dentro de nosotros. Esto es lo que se llama carácter, C-A-R-A-C-T-E-R, carácter, una palabra muy importante, todo mundo repita ya carácter, carácter, por favor. Entonces, el carácter es esa parte del momento o de lo actual que nos toca a nosotros. Toda la obra de Jesús, ahí fue una obra perfecta, completa, absoluta, pero esta parte de tener que regrabar otra vez nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestras maneras de actuar, de decir, de contestar, esa es lo que conforma el carácter, verdad, de conjunto de valores que ahora, pues, si estábamos inclinados a lo malo y acostumbrados a las cosas de la carne, que la Biblia le llama de la carne, las cosas de la naturaleza humana, quiero decir, de lo que el hombre hace usualmente, pues, este, el carácter es lo que, o sea, si yo me, por decirte algo, verdad, voy a, si me dormía dos horas de siesta, verdad, y yo entiendo ahora que, pues, estoy perdiendo un tiempo precioso, verdad, que pudiera estar dedicando ahora, dedicando otra cosa, pues, entonces, simplemente lo, pues, bueno, ya tengo conciencia y si antes me comía, este, 20 tacos, verdad, este, así sin, este, por darle gusto a mi carne, pero, pero ahora tengo esa conciencia de que es algo que me hace daño, que no puedo comer tanto, bueno, pues, me como, no sé, 10 o 5, los que yo pueda, entonces, este, pues, esa es la, es esa, esa parte, verdad, que te quiero, este, que quiero que quede bien clara, este, esta parte del carácter, pues, es la que nos pone o nos ubica, es la santificación en el futuro, entonces, bueno, pues, entonces, yo creo que ahí le vamos a dejar un poco, vamos a continuar enseguida con, con el otro, la otra parte de esta, esta santificación en el futuro, acuérdate, hemos sido santificados en el pasado por la obra de Jesús en la cruz, somos santificados en el presente porque esta es una obra continua de Jesús, pero aquí nos empezamos a enfocar un poco, bueno, pero, como mantengo esa santidad, verdad, eso me toca a mí y eso es lo que vamos a estar viendo ahorita para el futuro, así que nos vemos en la próxima, que Dios te bendiga muchísimo, que estés muy bien, bendiciones, bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!